Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un vídeo en el cual estaréis diciendo Mark, ¿qué haces en Namek si ni siquiera has llegado a esa parte? Bien, esta versión del Kakarot es la versión de PC, ¿vale? Quiero deciros antes de empezar el vídeo que estamos jugando actualmente, ahora mismo, en Twitch a Dragon Ball Z Kakarot en la versión de PC y estamos en Namek. Si quieres saber más, puedes seguir el directo que está en la primera línea de la descripción de este vídeo y ahí me puedes realizar tus preguntas. Compañero, actualmente, ahora mismo, estamos en Namek y estamos en Twitch, puedes entrar y seguirme. Además, si llegamos a cierto número de seguidores, prometo sortear un Kakarot. Bien, chicos, vamos a la información del vídeo de hoy. No va a ser muy, muy largo y me gustaría hablar sobre la nueva actualización. Al parecer, lo estaréis viendo en las imágenes, ha salido una nueva actualización en Dragon Ball Z Kakarot en el cual podemos hacer una misión secundaria exclusiva de Arale, como el cameo que salió en Dragon Ball, en la serie de Dragon Ball Z. Entonces, vengo a deciros que este parche se supone que arregla los tiempos de carga y también añade la misión secundaria de Arale y la máquina del tiempo. ¿Para qué sirve la máquina del tiempo? Pues la máquina del tiempo sirve para realizar todas aquellas misiones secundarias que al completar la historia ustedes dejasteis, pues bueno, pues por completar podemos avanzar atrás en el tiempo y luchar partes de la historia. Está bastante bien porque hay gente que se queja de que, bueno, de que se ha dejado misiones secundarias por hacer y no ha podido realizarlas. Con la máquina del tiempo de Trunks podríamos realizar esas misiones secundarias, ¿vale? La actualización cuando se lanza. Pues bueno, ha habido gente que me ha dicho... ¡Epa! Va un poco... Va un poco lagueado esto. Hay gente que me ha dicho que la actualización ya se ha lanzado, que ya la ha podido jugar y hay gente que me ha dicho que no. La fecha de la actualización en sí, no sé si ha salido ya. La verdad es que cuando empecé y Steam no me dice si se ha lanzado la actualización o no, pero cuando entre en Play os lo confirmo, ¿vale? Si al entrar en Play se os ha lanzado la actualización, ya sabéis que es eso. La máquina del tiempo, la misión secundaria de Arale y reducir los tiempos de carga en el Dragon Ball Z Kakarot. Como digo, la misión es completamente gratuita y la podéis... la actualización la podéis disfrutar. No hace falta comprar ningún DLC ni comprar nada acerca del Dragon Ball Z Kakarot. Chicos, os seguiré informando sobre cualquier cosa, pero quería informaros sobre, pues bueno, pues esta misión que parece que han añadido, este DLC que parece que han... Esta actualización más que DLC, gratuita, que parece que ha añadido Nanko Bandai y me parece que está bastante bien y sobre todo el tema de la máquina del tiempo va a ayudar a toda esa gente que, bueno, que ha intentado realizar misiones secundarias que se ha dejado por el camino al acabar la historia y no ha podido realizarlas. Con la nave vais a poder realizarlas. No vais a tener que guardar ninguna partida ni nada raro como estabais haciendo hasta ahora, ¿vale? Chicos, podéis darle un buen like a este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis y recordad que estamos en Twitch ahora mismo, está en la primera línea de descripción. Podéis entrar a jugar al Kakarot conmigo y a ver en directo. Y yo os dejo, nos vemos en Twitch. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, Saiyans. Chao. Chao.